Bueno chavales, calma, calma, no pasa nada, me habéis dejado un montón de mensajes, no, y si no, esto lleva ya unos días ocurriendo, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero antes de nada le vamos a dar paso al patrocinador de este vídeo. Bueno chavales, llegan nuevamente las ofertas de CaseFan.com, una página web de confianza donde podemos encontrar claves oficiales para Windows 10, Office 2021 y packs con Windows 11 y Office 2021. Además les dejaré en la descripción unos códigos de descuento para tener 50% de descuento en las claves de Windows y 62% de descuento en Office 2021 y los packs de Windows más Office 2021. Es muy fácil de usar, simplemente elige tu producto, lo añades al carrito, añadimos nuestro código de descuento, como podemos ver nos ha hecho el descuento del 50% de nuestra clave oficial de Windows y finalizamos tramitando el pedido. Recuerda, CaseFan.com, elige tu producto, pones tu código de descuento y realiza tu compra. Y nada, recuerda, si quieres alguna clave súper barata aprovecha ahora que están de oferta. Bueno, como os decía, esto no es de ahora, esto llevo ya unos días yo recibiendo mensajes esporádicos de que la página se ha caído, que ha pasado, que no me funciona. Y yo pues fui, creo que fue hace 2-3 días, después de leer los mensajes, pues fui corriendo a la página y digo, ¿qué ha pasado aquí? La página funcionaba a la perfección. Es más, si tú insistes una y otra vez y una y otra vez, llega el momento que la página parece ser que en algún momento esté funcionando. ¿Qué página hablamos? Pues la página de pc3sploit.com, donde nosotros desde el navegador de la consola podemos habilitar el exploit. ¿Qué ha pasado? Algunos ya están diciendo, hostia, nada, no, esto lo ha cerrado Sony, pero no, no, tranquilo, vamos a ver, os cuento. Hace poco, pc3sploit, pues comentó de que se había filtrado su página web, bueno, había robado como el código de la página donde estaba alojado el exploit, el vg-toolset para instalar el custom firmware. Comentó, bueno, que el chaval pues estaba un poco triste, pues porque después de mucho tiempo de trabajo habían copiado la página, total, que la página valía un dinero. Pero, bueno, no estaban pidiendo dinero, pero realmente estaban diciendo de que la página tenía un mantenimiento y donamos. Yo, entre otros muchos, pues yo doné lo que pude para que la página siguiera viva. Después de que recibieron el dinero suficiente para que la página funcionara por dos años más, pues dijeron públicamente, oye, mira, hemos recaudado tal cantidad de dinero suficiente para que la página funcione durante dos años. ¿Qué pasa? Ahora de buenas a primeras la página se ha caído, como es por aquí, ¿vale? No se puede acceder a este sitio, pc3sploit. Pues no, chavales, simplemente está en mantenimiento. Seguramente estén añadiendo cosas, añadiendo mejoras, añadiendo el nuevo exploit. Vete tú a saber, pero no, si la página se hubiera caído, créanme que eso sería noticia ya. Ellos mismos hubieran comentado, pues por Twitter o por donde sea, oye, mira, la página la ha sacado Sony o cualquier cosa. Bueno, deciros que hay otros métodos similares para poder lanzar el exploit, pero yo os digo una cosa. Seguramente has llegado a los vídeos buscando el exploit ahora, pues para lanzarlo, ¿vale? O para instalarlo, pero no te preocupes, ¿vale? Que si no funciona ahora, funcionará mañana. O sea, que se ha estado un año, dos años, con la consola ya apagada o jugando online. Y ahora te ha dado por hacer eso, o sea, no te importa esperar un día, dos días más. Yo de todas maneras voy a intentar ir a la web, contactarme con ellos, a ver lo que me dicen. Y la estaré manteniendo al día en mi Twitter, ¿vale? Recuerden, arroba, nanospedgamer en mi Twitter para aquel que quiera seguirme. Así que nada, chavales, no se preocupen, que esto seguramente es mantenimiento. Les voy a tener yo al día de todo, ¿vale? Así que nada, no me vemos el siguiente vídeo, como siempre. Cálmense y adiós. ¡Gracias!